prepárense porque bdm la regional de bogotá estará en hip hop al parque si señores el evento más importante de hip hop a nivel latinoamérica estará presente bdm haciendo la regional de bogotá esto cómo se va a hacer entre el 22 y el 23 se estará presentando la regional para esto se están llevando unas clasificatorias cada día en las últimas días y en la última semana acorde al inicio de este evento que es el 22 y el 23 hip hop al parque y las fechas que ya se tenían planeadas para esta regional serían el 12 que ya se hizo en bogotá el 13 en recinto adhesivo el 14 en jugadoría de infierno limpo el sábado 15 en kn freestyle el 16 en letras del sur el 17 que es lunes en king clan de lo kings clan el 17 titanes del free el 18 para que estén pendientes esta semana sin 4 por 4 el 19 horda olimpo es la combinación ahí el 20 el jueves 20 y por último urban combat dando el último cupo de esta regional el 21 entonces es para que estén atentos ahí y que ganará el campeón de esta regional ganará pues un cupo nacional a gold battle más un viaje a la internacional de the ad match en méxico el segundo se lleva un cupo nacional la supremacía 2024 más prendas y un beat el tercero se lleva un cupo a la nacional de la liga del cacique supremo en girar top entonces para que estén atentos ahí la gente bogotá o allegados ahí departamentos allegados que pueden ir a presentarse a este evento que pues da una la masificación al talento del forest